el primero que yo voy a poner más de aquí empezando pues mire se va de esta casa el primero que voy a combate aquí se va a destacar que ustedes quieren hacer todo lo que la gente mayor está así que usted todavía no están para eso si soy yo que tengo que dar ejemplo lo voy a dar miren eso gente miren eso eso que ustedes acabaron de ver ahí es un padre y le acaba de romper lo que es un vape a un niño porque el niño vive bajo su responsabilidad este es el ejemplo señores que todo padre debe de darle a cada niño yo quiero que por favor todo el mundo comparte este vídeo para que así los padres tomen conciencia y le den una buena educación a cada niño como le está haciendo este padre como le digo yo bendiga este caballero que ha hecho este vivo ejemplo con este niño y yo lo bendiga siempre así deben de ser todos los padres gente ya recuerden compartir este vídeo para que más padres se motiven a hacer lo que este padre ha hecho con este niño ya ustedes saben compartan este vídeo yo 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 yo